Mañana sábado ante Godoy Cruz River va a estrenar esta nueva tricolor, por eso en este video te traigo la historia de la camiseta. Antes de comenzar les quiero decir que el canal pasó la barrera de los 900 suscriptores, la verdad que se agradece y se valora muchísimo a todas las personas que se suman al canal. Ahora si, comenzamos con el video. La historia de la camiseta tricolor de River comienza en el año 1909, año en donde se comenzó a usar por pedido de los socios. Y un dato que capaz que no todos saben fue la camiseta titular de River hasta el año 1932. Desde ese año volvió la camiseta que todos conocemos, con la banda roja, pero la tricolor pasó a ser la suplente oficial del club. Pero en el año 1984 se dejó de usar, hasta que en el año 1999 Adidas decidió diseñar una nueva versión, pero esta vez como tercera camiseta del equipo. Hasta el día de la fecha sigue siendo la tercera camiseta de River, pero históricamente siempre fue la suplente oficial del club. A lo largo de la historia, varias tricolores se destacaron, como las que tenían cordones, como la del 79, como la del 2002, como la del 2005 y como la del 2012. También grandes figuras del club la usaron, como Omar Sibori, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Fernando Cavenaghi, Beto Alonso, Francescoli, entre otros. A su vez, la tricolor se usó en grandes momentos históricos del club, por ejemplo en el año 1932, año en donde River ganó su primer título oficial en el profesionalismo. También en la consagración del tricampeonato entre los años 1955, 56 y 57. También se usó en los 7 campeonatos ganados por Ángel Labruna como director técnico, desde 1975 hasta 1981. También vale mencionar que la tricolor la usó la histórica delantera de River denominada La Máquina, integrada por Muñoz Pedernera y Labruna y Lustou. Mañana sábado, River presentará una nueva versión de la tricolor ante God y Cruz, pero esta tricolor será en homenaje al primer título de River en la era amateur. Justamente este año se cumplen 100 años de ese título. Antes de terminar y un dato a color, gracias a la información de Millonarios Camisetas en Instagram, mañana River cuando estrene la nueva tricolor va a tener un estampado, como el que estarán viendo en la foto, con Amadeo Carrizo, su año de nacimiento y el signo infinito. Esto porque se cumple un año de su pasecimiento y River le va a brindar un homenaje con este estampado. Y hasta acá llegó el video de la historia de la tricolor, si te gustó el video ponle me gusta, también suscríbete al canal para estar atento a los próximos videos que voy a estar subiendo sobre River. Así que hasta acá llegamos y nos estaremos viendo en la próxima.